Música Mi olor Causando a teléfono No hay una frase de cariño para mí Todos me miran con desprecio y con rencor Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir A muchas veces he escuchado entre de ti Estas palabras que me llenan de dolor Urge una persona que me arrulla Entre tus brazos A tu contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprendan Que me quito de sufrir Urge Ya se despierta con un beso enamorado Que me devuelvan El amor que me ha negado Porque también Tengo derecho De vivir ¡Claro que urge! ¡Claro que urge! Urge una persona que me arrulla entre sus brazos Urge Hay que contarle de mis triunfos y fracasos Que me comprendan Y que me quito de sufrir Urge Que me despierta con un beso enamorado Que me devuelvan El amor que me ha negado Porque también Tengo derecho Tengo derecho De vivir Esa es voz a mí